El proyecto Vida de Reciclaje de Recibos, que se lleva adelante desde hace 25 años en Paso de los Toros, ganó un fondo concursable de Uruguay Integra de 50.000 dólares que le permitió avanzar en la colocación de 260 contenedores en la ciudad y realizar campañas de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente. Es un proyecto que apuesta a la mejora de la gestión ambiental, que fue seleccionado entre 42 proyectos más. Es uno de los 23 proyectos seleccionados y tuvieron un año de ejecución, de una muy buena ejecución. Ahora se viene la etapa de sostenibilidad, tienen un plan, tienen armado entre el municipio, el Mides, la cooperativa, la cooperativa Vida, un programa de distribución de todos los contenedores en la ciudad. Pura y exclusivamente los contenedores de naranja son para el depósito de materiales reciclables, o sea, cartón, papel, nylon, plástico, latas y no vidrio. Las botellas y los vidrios no van a ir dentro del contenedor naranja en virtud de que un camión, recolector, va a recolectar y eso va compactándose. Si hubiera vidrio y hubiera botellas, contaminarían todos los otros materiales. Entonces, el camioncito común del proyecto Vida va a continuar el recorrido semanal y se va a encargar de, primero, de la zona que no hay contenedores y también de los vidrios. Creo que eso va a multiplicar la materia prima para esta cooperativa. Así que, bueno, es muy bueno, es un paso más, se vienen otros pasos como la ley de envase, que también es muy importante para esta cooperativa. Vamos a ser el primer municipio del Uruguay con la ley de envase. Todo el mundo lo ve como algo medioambiental, pero hay un trasfondo sumamente importante, social, de vital importancia, como es, de los materiales que la gente clasifica en sus hogares, vive 13 personas que forman parte de la cooperativa social Proyecto Vida, de eso viven, ¿verdad? Entonces, ahora con estos contenedores estamos seguros que vamos a duplicar o a triplicar la cantidad de materiales reciclables. La verdad que se está trabajando muy fuerte y mucho material y un nivel bastante que nunca habíamos alcanzado hasta ahora de materiales y dinero, ¿no? Bien, bien. O sea que todo lo que se recibe, ¿se comercializa? Sí, 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 se comercializa. La cooperativa está trabajando a full en ese sistema, todos los compañeros ahí están trabajando a full, incansablemente. Digo, también darle las gracias a ellos porque si no era por ellos, hasta ahora, para ser cooperativa, si no tenés las manos todos juntos, no salés adelante. ¡Gracias!